Son más de 350 millones de niños los que residen en zonas de conflictos armados, lo que supone un incremento del 75% en las últimas dos décadas, concluyó la más reciente investigación de la organización no gubernamental Save the Children. La organización publicó casos como el de un adolescente yemení, quien perdió la vista y su brazo derecho al recoger un aparato explosivo con la intención de venderlo como chatarra. Después del incidente no sabía nada, yo repetía mis ojos y me respondían, ahora no. Me dijeron que se había cortado la electricidad en la habitación para mantenerme calmado. Save the Children también reveló la historia de Aline en la República Democrática del Congo. Ella huyó de su aldea a los 10 años tras un ataque de las milicias. Les vi incendiar las casas y las escuelas. Nos fuimos corriendo por temor a ser asesinados. El testimonio de un menor excombatiente que fue forzado a luchar cuando las milicias entraron en su aldea buscando reclutas también hace parte de los conmovedores testimonios que compiló la investigación. Él tuvo que formar parte de una ceremonia en la que se le dijo que las balas no le podían herir. Según la especialista en conflictos políticos Caroline Anning, el incremento de la presencia de niños en zonas bélicas se debe a que los conflictos son más complicados y duran más. Las guerras se están prolongando. Hay muchos grupos armados. En Siria, por ejemplo, decenas de grupos armados luchan en una sola área. También se usan más ataques aéreos y bombardeos en ciudades y pueblos donde residen niños que no pueden escapar. El reporte describe además que los menores también son presa de explotación sexual infantil, trabajos forzados y torturas psicológicas ante un mundo que en gran parte permanece indiferente. Arturo Martínez, Voz de América.